A inicios de los 90, las secciones de tecnología de los noticiarios nos repetían una y otra vez que el futuro estaba aquí y que una cosa llamada Internet iba a cambiarlo todo. Al contrario que esos robots que bailaban y subían escaleras que aparecían en las mismas secciones tecnológicas, ese eslogan sobre la futura red de redes y el cambio radical que traería fue 100% atinado. Pero de todas esas noticias y muchas otras que corrían acerca de esa cosa que se llamaba Internet, la que más me llamaba la atención era la que te decía que pronto podrías jugar partidas a dobles con tus amigos, estando cada uno de nosotros en nuestras respectivas casas. Bueno, también hablaban de algo llamado infobía, que nunca supe que era hasta que desapareció, pero eso, amigos, es otra historia. Hoy, chavales, venimos a hablar de una época no tan dilatada en años que hizo que viéramos el videojuego de una forma muy distinta a la etapa anterior, que está profundamente ligada a los inicios de Internet y que, por desgracia, traería al principio del fin de mi amado formato físico en PC. Hoy, caballeros, y espero que alguna dama, hablaremos de aquellos cibercafés y de aquellas partidas en red local, de la slam party y todo aquel universo que hoy recordamos con mucha nostalgia. Antes de dejaros con el video, recordad el gran trabajo que conlleva este tipo de contenido y lo mucho que ayudáis con un simple suscribirse al canal, compartiendo y dejando un gran pulgar hacia arriba. Dicho esto, yo soy Dani, de PC Big Box Retro, poneros cómodos y comenzamos. Fue pasando el tiempo y aquel Internet, que parecía lejano, por fin llegó, o al menos yo me enteré de su existencia, ya que al principio era cosa de solo unos pocos privilegiados. La primera vez que me conecté a la red fue en el ordenador del trabajo del padre de un amigo. Él no sé qué era, pero tenía un despacho en casa con un ordenador que nos dejaba utilizar para que, me imagino, no le diésemos el coñazo. Este amigo mío abrió el Netscape y después, para enseñarme a usar Internet, me mostró una página con texto e imágenes. ¡Qué decepción! Internet no era divertido, era un simple programa que valía para ver documentos. Desilusionado, recuerdo que le dije, anda, quita esto, que es un coñazo, y nos echamos una al buscaminas. Semanas más tarde, le di otra oportunidad y aprendí a usar Yahoo y a realizar mis primeras búsquedas. La cosa mejoraba. Luego aprendí a chatear y ya me vicié. En aquella época, yo quería ser radioaficionado. Más bien, grabar mi voz y poder oírme. Poco más. Tenía alma de youtuber antes de que existiese esta mierda. El chat también era la alternativa perfecta para hablar con cualquier persona con gustos afines sobre cualquier tema. Internet empezaba a atraparme mucho más de lo que aquel primer contacto podía vaticinar. Por no liarme a contar batallitas de un niño con granos, avanzaré hasta aquel primer PC que entró en mi casa. Un HP Pavilion con orejeras que funcionaban como altavoces. Y un ratón de bola de esos que había que limpiar con rodillos periódicamente. Tenía lector de CD-ROM, pero también una disquetera. Hablamos del año 99 y yo tenía unos 13 años. Telefónica sacó unos bonos por horas que comprándolos podías disfrutar de un tiempo limitado en internet. Y unos meses después por fin podríamos suscribirnos a la esperadísima tarifa plana de Retevisión. Que te permitía estar conectado de forma ilimitada a partir de las 18 de la tarde, de las 6 de la tarde. Bueno, lo de ilimitado era un decir. Ya que como ocupabas la línea telefónica, a veces tenías que desconectarte para que los demás pudiesen hacer y recibir llamadas. Entonces los móviles estaban empezando a extenderse como una plaga y no gozaban ni por asomo de la popularidad que tenían a día de hoy. El caso es que con una demanda de internet creciente nacerían unos negocios llamados a saciarla. De repente surgieron como setas en otoño una serie de locales que disponían de puestos con ordenadores para que la gente se conectase, trabajase o jugase en red, pagando cierta cantidad de dinero según el tiempo que estuviesen. No había semana que no apareciese un nuevo ciber la mayoría en las ciudades. Y la competencia de precios entre ellos era enorme, pero la clientela lo era aún más. De la noche a la mañana los ciber se enterraron en lo más profundo del olvido a los salones recreativos. Hasta entonces punto de reunión de la muchachada y centro de ocio. Aunque eso sí, también ayudó a nueva generación de juegos de consolas de 32 bits. Era la época de Play 1. Siempre lo digo, pero no sabéis la interconexión de la primera de Sony con el juego de PC. Cuánto título común en ambos sistemas. El caso es que en cuanto acababa la última clase del día, todos los chavales del instituto nos íbamos corriendo al ciber, ya que si llegábamos antes que nuestros compañeros, tendríamos más posibilidades de encontrar un puesto libre. Si había mala suerte y estaban todos los ordenadores ocupados, no quedaba más remedio que apuntarse a la larga, temida e interminable lista de espera. He de reconocer que yo era de los pequeños y solía tocarme más esperar que jugar, más aún en una ciudad pequeña como la que vivía. En el ciber matábamos la tarde, nos reuníamos y charlábamos de todas las cosas que íbamos descubriendo. Entre la fauna y flora que podíamos encontrar en un ciber se encontraban, por ejemplo, los jugadores gritones. Si estaban solos eran tranquilos y discretos, pero cuando se juntaban en manada para jugar en red se terminaba la paz. No paraban de gritar y de soltar tacos e improperios molestando al personal con sus voces. Además, para estar seguros de que todos y cada uno de nosotros escuchábamos sus gritos, se situaban en ordenadores alejados para cubrir con sus alaridos el mayor espectro. Con la llegada del Counter Strike los gritos se incrementaron, ya que además de los clásicos jode temate y maldito camper, tenían que gritar también las órdenes de equipo. Luego estaban los inexpertos. Inexpertos siempre ha habido, pero en aquel entonces eran bastante más divertidos que hoy en día. Intentaban hacer cosas extrañas debido a su escasa idea de cómo funcionaban las cosas. Uno de ellos acuñó la famosa frase de grabame internet en un disquete. Y no en vano solían grabarse los accesos directos de programas y juegos para disfrutar de ellos al llegar a casa. Eran entrañables. Yo sin llegar a tanto, pero era de estos. Recordad que la mayoría eran mayores en estos ciber y yo era de los pequeños. En contraposición a los usuarios inexpertos estaban los fantasmas, gente que se pasaba la noche y el día en los cibercafés, alardeando de sus conocimientos. Que eran escasos en realidad, pero que por aquel entonces estaban por encima de la media. No te dejaban tranquilo e intentaban aconsejarte aunque tú no les hubieses preguntado absolutamente nada. Y se sentaban en tu puesto aprovechando los momentos en los que te ibas al baño. Nunca pagaban por un ordenador, usaban el de los demás y si se apoderaban de tu teclado, estabas perdido. Otro tipo de gente que frecuentaba los cibercafés eran las discotequeras de tarde. Eran aquellas adolescentes que aparecían todas maquilladas para ir a la disco, pero que de repente cambiaron sus hábitos y se volvieron adictas al chat. Acostumbradas a camelar al DJ de turno para que pusiese sus canciones favoritas, no tardaron en utilizar sus sucias artimañas con el encargado del ciber para obtener beneficios en forma de adelanto en la lista de espera o de algo de tiempo gratis. Luego estaba el adicto. Daba igual a la hora que fueses al ciber, este individuo siempre estaba allí, frente al mismo PC de siempre. Pasaba incluso más tiempo en el ciber que alguno de los encargados. Comía delante de la pantalla y probablemente también dormía allí, aunque nunca estuve tiempo suficiente como para comprobarlo. También teníamos el coleccionista de porno. Hay quien dice que internet es para el porno y para estos individuos, vaya si lo era. Cuando llegaban al ciber esperaban a que quedase libre un puesto discreto y preferiblemente escondido para así descargar todas las fotos picantes que pudieran llevarse en sus disquetes. Muchos vestían gabardina gris para evitar ser reconocidos. Inspector gadget total. El encargado del ciber, última especie. Los encargados tenían todo el poder en sus manos, incluso más del que dispusieron en su día los legendarios jefes de los recreativos. De su beneplácito dependía el que dispusieras o no de un ordenador y manejaban la lista de espera como les venía en gana. Y además de poder, tenían el mejor trabajo del mundo. Les pagaban por estar allí conectados todo el día haciendo lo que les diese la gana. Solo tenían que encargarse de vez en cuando de cobrar. Todo el poder les vino de golpe y a muchos el ego les subió hasta límites insospechados. Solo comparable hoy en día a algún que otro youtuber. Pero era normal, la mayoría de la fauna ciberiana les hacía la pelota. Además, si tenías algún problema con el ordenador y se lo comentabas, llegaban con cara de pocos amigos a tu puesto y te reiniciaban el equipo poniendo una cara de ¿Ves qué fácil era? Como si acabasen de descubrir la pólvora. Los juegos en red eran para mí el gran atractivo de los ciber. Si jugar al Doom solo ya era divertido, jugar un deathmatch al Quake contra un montón de gente era la bomba. El género FPS acababa de nacer y no podía haberlo hecho de mejor manera, ya que dominaba el panorama de los juegos en red de los cibers. Repasemos los más emblemáticos. Muchos de nosotros comenzamos jugando al Quake, donde aprendimos que la mejor manera de movernos y apuntar no era con las teclas y la barra espaciadora, sino con las teclas WASD y con el ratón. Al principio parecía más complicado, pero a los pocos días uno se habituaba y su estilo de juego mejoraba enormemente. Para no estar configurando el juego con nuestras preferencias en cada uno de los equipos en los que nos sentábamos, muchos disponíamos de un script propio de Quake que llevábamos en un disquet y que cargábamos al iniciar la partida. Además de fijar en el juego nuestras teclas favoritas, el script también automatizaba ciertas acciones del juego, como el salto Rocket Jump. Los clanes de jugadores no tardaron en aparecer, como es lógico, y los ciber, como si de asociaciones deportivas se tratase, crearon equipos que lo representaban en ligas entre los demás cibercafés de una ciudad. Esto lamentablemente no llegué a vivirlo de primera mano, ya que mi ciudad era un sitio pequeño y bastante ya era que podíamos ir a un ciber a viciar. Por aquel entonces las tarjetas aceleradoras de gráficos dieron un salto significativo en cuanto a calidad y prestaciones. El estándar SVGA vigente en aquel entonces se vería superado por una nueva generación de tarjetas gráficas capaces de mostrar efectos en 2D y también en 3D, nunca vistos hasta entonces, como el Myth Mapping, el Z Buffering o el Anti-Aliasing, entre otros. La más famosa de todas fue la mítica Voodoo de 3DFX, aunque la Riba TNT de Nvidia tampoco tiene mucho que envidiarle. Este salto tecnológico tuvo sus repercusiones en los ciber. Algunos de ellos compraron las tarjetas satisfaciendo a los jugadores, mientras que otros decidieron invertir en ellas para centrarse en los clientes que solo chateaban y leían el correo. En el primer caso los puestos con la mejor tarjeta gráfica estaban casi siempre ocupados, especialmente si esta era una novedad como la Voodoo 3. En los otros el paso del tiempo iba haciendo mella en los equipos y para que la gente fuese tenían que bajar los precios. Con el tiempo el Quake dejó paso a su secuela, esperadísima secuela, el Quake 2, y muchos lo abandonamos en este punto. ¿Y por qué? Pues porque el sistema de juego de los Quake 2 era mucho más técnico y menos arcade que el de su precursor, especialmente por culpa del cañón magnético de cargas de uranio Railgun, que probablemente te matase de un solo disparo. Con el Quake 3 se recuperaba la esencia de la primera entrega y mostraba unos gráficos de infarto, en unos escenarios preciosos que con solo recorrerlos acababas hipnotizado por su belleza. Solo la saga Unreal de Epic Games fue capaz de amenazar la hegemonía de los Quakes, y aunque las entregas de ID Software eran más jugadas, el motor gráfico del juego de Epic sirvió y sirve como base para múltiples títulos. No obstante, si había algo que les faltara a los Quake o Unreal era la estrategia de equipos. Los juegos premiaban demasiado las individualidades de cada personaje y era complicado sincronizar a los miembros de un clan para obtener un objetivo común. La llegada de Counter Strike supuso un soplo de aire fresco en los FPS, y tan buena fue la acogida del público que esta modificación del Half-Life se convirtió en el juego de acción en primera persona más jugado. No solo de FPS vive el hombre, y había otro género que también ganaba mucho jugando en red. El de la estrategia en tiempo real, uno de los grandes exponentes del género, era la saga Age of Impairs de Ensemble Studios, que nos permitía seleccionar una civilización y cambiar su historia conquistando el mundo. Pero había quien prefería una estrategia futurista en el espacio, y ahí es donde entraba el entretenidísimo StarCraft de Blizzard, que consiguió fidelizar a toda una legión de jugones. Todos sabíamos que los cibercafés iban a cerrar tarde o temprano, y que simplemente durarían abiertos mientras la gente no tuviese en su casa una conexión decente a internet y un equipo con el que conectarse. Y así fue. Igual que nacieron como setas en otoño, cayeron como moscas, uno detrás de otro, hasta quedar hoy en día unos pocos destinados a los turistas y a aquellos estudiantes que se ven en el apuro de imprimir alguna entrega a altas horas de la madrugada. Nocturnamente a los ciber sucedió un fenómeno que de la misma forma es hijo de los inicios de internet y de cómo éste cambió la forma en que se jugaban a los videojuegos. Seguro que muchos de vosotros tenéis en mente las Campus Party, pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Lo primero de todo es preguntarse qué eran las LAN Party. Estas no eran otra cosa que quedadas más o menos grandes entre aficionados a jugar online en ordenadores. Una excusa para reunirse y disfrutar del hobby con gente de distintos lugares, o las más pequeñas de juntarse con amigos rollo casa rural pero con mucho chip y unas cuantas cervezas. Seguidamente conectan sus ordenadores a una red de área local y es así como pueden jugar juegos LAN compatibles juntos e interactuar tanto en la realidad como a través de las pantallas. Simple y efectivo. El nombre proviene de la forma como se interconectan los ordenadores mediante una red de área local, en inglés Local Area Network, LAN, lo que les permitía intercambiar datos a altas velocidades. Hay diferentes variaciones de LAN, es decir, existen redes inalámbricas y redes cableadas. Generalmente las conexiones son por medio de redes cableadas. Como es lógico, se obtiene mayor velocidad y rendimiento y se evitan las interferencias propias de las redes inalámbricas. La Campus Party tiene su origen en diciembre de 1996, cuando en la asociación juvenil ENREZ nace la idea de hacer públicas sus pequeñas LAN parties privadas que se celebraban en la Casa de la Juventud de Benalmádena. Un año después, Paco Orrega Agueles, a la postre creador de la primera Campus Party, recibe en cadena 100 Málaga a la Asociación Juvenil ENREZ de Benalmádena Málaga, donde le agradecen las cuñas publicitarias emitidas gratuitamente con motivo de la primera Benal Party. A la vista de la idea, Paco Orrega Agueles propone que colaboren juntos para organizar una LAN Party, la primera Campus Party. En septiembre de 1999, Manuel Toa Heria, ponente en la Campus Party, habla con Orrega Agueles y le sugiere el crecimiento del evento. Este reconoce que se siente ilusionado por realizar el evento en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, sin saber que Toa Heria iba a ser el director de dicho museo. De forma que este le ofrece la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para hacer la Campus Party del 2000. El resto de la historia ya la sabéis, mucha difusión en medios nacionales e internacionales, y el evento gaming más importante de aquellos años. Si bien ya no es lo mismo, que sepáis que a día de hoy se siguen realizando LAN Parties en distintas localidades de España y del mundo, donde no pocos viciados de estos se juntan para jugar en red local y disfrutar de unos días donde lo de menos es jugar y lo importante es verse las caras mientras se hace. Los finales de los 90 y primeros años de los 2000 supusieron una etapa muy marcada para aquellos que amamos los videojuegos en general, pero si el PC era tu sistema predilecto, los cibers y las LAN Parties fueron cruciales para entender el vicio con teclado y ratón. Una etapa íntimamente vinculada a los inicios de internet, y que junto al nacimiento de Steam y pese a la nostalgia que nos pueda traer, marcó el final del formato físico en PC. Contradiciones de la vida, Steam Half-Life 2 los cibers son cosas que me traen buenísimos recuerdos, pero a la vez enterró lo que hoy tanto echo de menos cuando juego la versión de PC de cualquier juego actual, su edición física. Espero os haya gustado el video amigos, recuerda apoyar el currazo hecho con este video compartiéndolo en tus redes y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Activa la campanita también para que YouTube te avise de todo el contenido nuevo que irá llegando. Nos vemos en el próximo video y un besito a todos.